muy buenas mi gente de youtube hoy vamos a estar dibujando a vegeta ultra ego de una forma super fácil con un simple lápiz para dibujar a vegeta super un traigo vamos a comenzar dibujando esta línea luego vamos a hacer esta otra línea que nos va a ayudar a colocar el ojo porque el truco de esto es que vamos a estar dibujando a vegeta ultra ego solamente la mitad comenzamos dibujando lo que es el entrecejo que será esta figura de vegeta ahora vamos a dibujar esta línea que será la parte superior del ojo de vegeta ultra ego en este caso vegeta no tiene hijas es muy similar a goku super saiyan 3 así que vamos a continuar dibujando esta línea del ojo de vegeta de esta forma super fácil este dibujo va a ser uno de los más fáciles del canal y voy a hacer pocos cortes para que ustedes lo vean a tiempo real cómo es que se dibuja este personaje ahora dibujamos lo que es la pupila y vamos a sombrear un poco la técnica que vamos a estar utilizando para el sombreado es el achurado que consiste en hacer líneas bien ahora vamos a dibujarle estas marcas que son prácticamente la piel arrugada cuando el personaje hace una expresión de fuerza o enojo aquí más o menos a esta distancia será el límite de la nariz y al mismo tiempo será el límite donde se va a curvear el rostro vamos a dibujar la nariz que será esta figura y vamos a hacerle esta línea aquí vamos a sombrear para que vaya tomando forma lo que es el dibujo bien ahora vamos a darle forma a lo que es el rostro aquí estaba diciendo que esta línea también nos va a ayudar a darle curva a lo que es el rostro la misma distancia hacia abajo será donde será el límite de el rostro esta línea más o menos a esta misma altura será la barbilla ahora vamos a conectar esto con esto y prácticamente ya tenemos el 70% del dibujo hecho ahora la boca de vegeta ultra ego como en todos los personajes de dragon ball vamos a dibujar la super pegada de lo que es la nariz vamos a dibujar a vegeta con una expresión de villano intimidante de esta forma se ve muy cool tengo que decirlo por cierto chicos en la página mía de facebook que es dibujando con rolando ahí pueden seguirme pueden hablar conmigo pueden enviarme sus dibujos yo le estaré dando consejos opiniones eso de verdad me hace muy feliz pero los dibujos de ustedes esta parte es muy importante en vegeta ultra ego porque por algún motivo se ve como más salvaje por así decirlo y más delgado bien ahora vamos a dibujarle esta pequeña fisura que es de donde sale el cabello o una de las partes que sale el cabello bien ahora esta línea aproximadamente aquí más o menos y le dibujamos la entrada que tiene vegeta de esta forma esto se está viendo muy bien ahora vamos aquí déjame borrar un poco porque me doy cuenta que está un poco larga así que vamos a dibujar un poco borrar un poco perfecto bien ahora vamos a hacer esta línea de esta forma para darle más volumen a lo que es la parte musculosa de la hija de vegeta y algo que no se puede olvidar es que vegeta en esta transformación tiene muchas venas y se le notan vamos a dibujarle una en esta parte de esta forma esta vena es súper simple vamos a dibujar estas líneas y esto y prácticamente ya la tenemos vamos a hacer un poco de sombra con la técnica del asurado que son líneas como le dije y hacemos las líneas de esta forma y esto le da volumen al personaje bien ahora vamos a continuar con la oreja de vegeta que en los personajes de dragon ball las orejas son relativamente grandes así que vamos a comenzar con esto como es una sola no afecta prácticamente nada la oreja va a terminar a la mitad de la nariz para que tengan una referencia de esta forma bien ahora vamos a darle los detalles a la oreja de vegeta aquí hay que tener cuenta porque vegeta ultra ego tiene un arete que es uno de los aretes que es más no voy a decir nada es una pregunta de qué es oa quién le pertenece este arete que le estoy dibujando a vegeta comenten abajo en la cajita de comentarios y las personas que den la respuesta correcta estaré dibujando un personaje de dragon ball que esa persona elija así que eso eso solamente aplica a las tres primeras personas porque si no sería bastante ahora vamos a dibujar el cuello se lo hago un poco fortachón o mamadísimo por así decirlo de esta forma vamos a dejarle ahora lo que son los pectorales o el pectoral en este caso porque es uno solo y de esta misma línea que es el límite de la nariz va a salir lo que es esta parte del músculo de vegeta y vamos a continuar bien vamos a dibujarle este músculo que le da mucho volumen a lo que es la presencia de vegeta de esta forma como se están dando cuenta no estoy afincando mucho lo que es el lápiz estoy dibujando por encima en algunas partes y afincó bastante pero es porque ya tengo conocimiento y sé que esa parte va a estar bien a ustedes les recomiendo que no afinquen bastante lo que es el lápiz hasta que vayan a agregar los detalles aquí vamos a dibujar los músculos presten atención de cómo salen cada uno que es esta parte de abajo y esta parte de arriba una vez hecho esto vamos a continuar a darle forma a lo que es el cabello para el cabello vamos a hacer esta figura que es como una especie de bueno pues una línea simplemente una línea y de aquí esto nos va a dar una idea vamos a limpiar un poco para que puedan entender bien todo esto y al mismo momento aprovecho y les digo que quiero que comenten los personajes que a ustedes les gustan de dragon ball de one piece de naruto porque yo estoy siempre full mirando los comentarios y digo a mira este dibujo no lo he hecho por ejemplo no sé la semana bueno hace dos días dibujé a goyo porque un suscriptor comentó oye dibuja a goyo y yo digo que vamos a dibujar a goyo y lo dibujé así que comenten abajo qué personaje quieren que yo esté dibujando para los próximos vídeos independientemente ya hayan comentado o dibujar no importa que comenten dibujar tal personaje y yo soy rando yo lo dibujo así de simple aquí vamos a hacerle el primer mechón presten atención solamente son tres millones que les vamos a dibujar a pegueta ultra ego de esta forma esto es el primero este es el segundo y prácticamente sería el último porque el otro no se va a ver de esta forma como les dije este vídeo va a ser con pocos cortes para que ustedes vean el proceso real de cómo es que se hace este dibujo obviamente que en la parte de los detalles voy a hacer uno que otros corte porque ya no es necesario porque sería muy monótono bien y antes de que comiencen a dibujar o ya estén dibujando les digo la única forma de aprender a dibujar es dibujando aquí para hacer los detalles pudieran observar que les rompo un poco a la lápiz de mina si tienen un lápiz normal simplemente saquen la punta mantenga la punta full afilada muy afilada como les dije para que los detalles queden muy limpio y bien visible aparte de que es recomendable que utilicen un papel para que afinquen su mano y no ensucien lo que es el dibujo como pueden ver aquí estoy utilizando la técnica de las rayitas que se le ha chorado vamos a decirle rayitas para que sea más práctico para la sombra aquí vamos a hacerle esta parte a corregir esta parte no corregir sino detallar un poquito más y le vamos a dibujar esta cosita algo que no quiero que olviden es las líneas que tienen los personajes de dragon ball debajo de los ojos no se la pude o sea no se la grabé si la dibujé más adelante pero no la grabé pero no olviden dibujar esas líneas que son prácticamente tres líneas debajo de los ojos más adelante van a ver las líneas en el dibujo y van así a mira están ahí así que ya saben ahora voy por un poco de agua porque necesito tomar agua y estoy hablando como por unos 12 minutos así que necesito tomar agüita bien una vez tomé agua me siento muy bien gracias a dios ahora después de tomar agua es que este dibujo está quedando muy épico también estaba pensando en hacer uno que otros dibujos coloreado ya sea con un marcador o con un lápiz de colores porque últimamente estoy haciendo muchos tutoriales a lápiz así que comenten abajo si quieren que yo esté dibujando algún dibujo y lo esté coloreando al mismo tiempo aquí lo que estaba diciendo utilicen un papel para no ensuciar mucho lo que es el dibujo y aquí pueden ver exactamente en tiempo real cómo es que yo le agrego los detalles al personaje aquí estaba viendo un capítulo de one piece si voy por el capítulo 537 específicamente y tengo que decir que amo este anime ya que pueden darse cuenta porque una de mis uñas está pintada con una de la o sea con la carabela de luffy o sea de la bandera de luffy así que ya saben amo one piece así que si quieren poner un personaje de one piece que yo esté dibujando a lápiz así que del en abajo oye dibuja a un luffy o no sé el personaje que ustedes quieran y yo lo estaré dibujando con mucho gusto aquí como pueden ver hice un corte aquí dibujé la parte de arriba o sea la línea del ojo de abajo aquí le estoy haciendo la ropa se la vamos a hacer un poco rota para que se vea más épico y eso quiere decir también que veguete estaba dándose madrazo con alguien esto se ve épico tengo que admitirlo ven la diferencia que hacen los pequeños detalles si los pequeños detalles son lo que le dan vida al dibujo usted es también rápido pero en realidad eso me tomó como 40 minutos aproximadamente o sea hacer hacer el dibujo completo así que por eso dan un fuerte like activa todas las campanitas deja un bonito comentario para que yo te diga ojo esta gente le gusta esta mamada y diga esto es increíble y siga recomendando lo a muchas personas eso me ayudaría un montón y ya que estamos aquí quiero preguntarles a ustedes nakamas que anime están mirando actualmente como yo les dije estoy mirando one piece así que comenten abajo que anime debería yo de ver qué anime me recomienda uno que sea bueno por qué etcétera etcétera ahí le estaba diciendo la línea debajo de los ojos que eso es algo característico de los personajes de akira toriyama y ya lo demás es simplemente agregar detalles algo monótono les recomiendo que se pongan a ver una película o una serie o lo que sea mientras están dando detalle porque dar detalle consta de tener mucha paciencia mucha 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 ok ya ya entendieron mucha por si acaso y aquí quiero algo que presten atención es que en los mechones vamos a hacerle esta parte de esta forma más adelante se va a mostrar es que al final de los mechones vamos a tomar el lápiz y vamos a hacer líneas hacia adentro esto le va a dar volumen a lo que es el cabello aparte de que se va a ver súper épico más adelante le voy a mostrar a lo que me estoy refiriendo para que vean el nivel de epicidad que esto le da al dibujo saben que es irónico que mientras yo estoy haciendo el dibujo y estoy grabando estoy dibujando nuevamente el dibujo así que es como dibujarlo dos veces como sería doble trabajo pero como me gusta no es un trabajo y literal dije que iba a ser pocos cortes y no he hecho casi nada de cortes es el dibujo full así grabado con todos los detalles y ustedes están viendo el proceso completo necesito ir por más agua y aquí está la parte que le estaba diciendo de los mechones del cabello hacerle estas líneas esto le da mucho volumen y el dibujo se ve muy épico muy pro realmente se ve épico y este es el resultado final de nuestro vegeta ultra ego dibujado paso a paso fácilmente con un lápiz y casi se me va la voz hasta el próximo vídeo chao chao